Se da la partida de la tercera del programa. Va saliendo por cuarta línea Truman a tomar la punta. En el segundo lugar se ubica Kazakchok. Tercero por dentro El Chaski. En el cuarto lugar Travis. Luego Sono Wee. A continuación Avanti. De colero Mr. Fred. Así recorren los primeros 300 metros por el centro Truman. Una cabeza a Kazakchok. A medio cuerpo en el tercer lugar El Chaski. Cuarto Sono Wee. Quinto Avanti. En los últimos 400 El Chaski y Truman pelean la punta. Por el medio de ambos lo viene haciendo Kazakchok. Más atrás han dejado Avanti. En los últimos 250 sigue la pelea Kazakchok con Truman. Cabeza a cabeza. En el tercer lugar El Chaski. En los últimos 150 va dominando por fuera Truman a cabeza Kazakchok. Tercero El Chaski. En los últimos 80. Truman se separa. Medio cuerpo. Un cuerpo. Segundo Kazakchok y llegaron. El tercer lugar para El Chaski. Luego Travis. A continuación Sono Wee. Mr. Fred. En el último lugar Avanti. Gana la tercera del programa. El número 4 Truman con la monta de Víctor Salazar.